Buenas chicos y chicas, bueno, el día de hoy vamos a hacer el solucionario de la práctica del segundo trimestre de trigonometría, ¿no? Bueno, los temas son razones trigonométricas, literalmente, y triángulos notables, ¿no? que hemos aprendido en clase. Bueno, vamos con la número 1, ¿qué dice? En un triángulo rectángulo ABC recto en B, ¿no? B no vale 90 grados, simplificar K que es igual a 2 seno de A por secante de C menos 1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que tenías que hacer era esto, ¿no? Dibujar primero tu triángulo, que sería un triángulo A, B y C, y a B se le oponía al lado B, al ángulo A, bueno, vamos a poner ángulo A, se le opone al lado A, y al ángulo C se le opone al lado C. Y tú decías, ¿no? Reemplazas nomás, K es igual a 2 veces seno de A, seno de A que era cateto opuesto, es tripotenusa. O sea, A entre B, por secante de C. Secante de C era hipotenusa sobre cateto adyacente, así sería B sobre A, menos 1. ¿Ya está? Estoy reemplazando lo que me piden. B entre B, 1. A entre A, 1. 2 por 1, 2. O sea, te queda 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1, 1. ¿Ya está? Sencillo. Vamos con la 2. En un triángulo rectángulo A, B, C recto en B, simplificar L que es igual a 3 coseno de A por cosecante de C menos 1. Y voy a usar el mismo triángulo, porque es recto en B. ¿Ya? Es recto en B. Es el mismo. ¿No? No había otro que hacer otro. Reemplazo. 3 coseno de A. Coseno de A que era cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, sería C entre B. Cosecante de C por, ¿no? Cosecante de C que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, B entre C. ¿Ya está? Entonces sería C con C se va, B con B se va, 3 por 1, 3, 3 menos 1, 2. Listo. Sencillo. Regalados. O sea, los 1 y 2 están regalados. Vamos a la siguiente, la 3. Dice, de la figura de terminar X igual a cotangente de beta más cosecante de beta. Ahora, que yo tengo un triángulo que es conocido. ¿Por qué? Porque este es un ángulo beta. Tengo la hipotenusa 25 y el lado, bueno, en este cateto adyacente sería 24. Pero este triángulo es conocido. Es el triángulo de 7, 24 y 25. Así es que si te sabías el triángulo, lo ponías de frente 7, ¿no? Ahora hasta el ángulo es conocido. Ahora, pero la idea no es saber eso. ¿Ya? Porque te pudo haber puesto otro tipo de triángulo. La idea es saber cuánto es el cotangente de beta y cuál es la cosecante de beta. Entonces, simplemente, ¿qué cosa debe hacer? Era decir, cotangente de beta que es igual. Cotangente de beta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ese sería 24 entre 7. Más la cosecante de beta que es igual. Hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, 25 entre 7. Y simplemente era sumar, ¿no? Porque son fracciones homogéneas. Si son fracciones homogéneas, se suman los numeradores. 24 más 25, 49, 49 entre 7 sería 7. O sea que es vales 7. Profe, si no sabía cómo hallar el cateto opuesto porque no es el triángulo, usas pitahoras, ¿no? A esto le ponías x. Decías x al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado, ¿no? Simplemente, ¿qué hacías? x al cuadrado es igual a 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Pasa a restar, ¿no? Y esto es una diferencia de cuadrados. Sería suma de esos números por la diferencia de esos números. ¿No? 25 menos 24, 1. 25 más 24, 49. 49 por 1, 49. O sea, esto sale 49. ¿Qué número al cuadrado te da 49? 7. O sea, x vale 7. ¿Te das cuenta? O sea, también puedes hallarlo con pitahoras en caso no conocías el triángulo. No pasaba nada. Vamos con la 4. Dice calcular. Bueno, acá hay que saber las razones filonométricas de los triángulos notables, ¿no? Eso también ya hemos visto. ¿El seno de 30, que era igual? 1 medio. ¿Coseno de 45, que es igual? ¿1 entre raíz de 2 o raíz de 2 medios? Como tú desees. Cualquiera de los dos es correcto. Algunos usan raíz de 2 medios, ¿ya? Bueno, vamos a ver raíz de 2 medios. Por tangente de 60, que sería raíz de 3. Por raíz de 3. Sobre tangente de 45, la más fácil, 1. ¿Cosecante de 60? Bueno, ahí también hay 2, ¿ya? Porque la cosecante de 60 puede ser 2 entre raíz de 3 o también puedes usar el 2 raíz de 3 tercios, como desees. En este caso, por ejemplo, voy a usar 2 entre raíz de 3. Ahora, siguiente. Secante de 30. Secante de 30, ¿cuál sería? Bueno, secante de 30, si es que te has olvidado, es la inversa del coseno, ¿no? Y el coseno, ¿cuál es? Sería, coseno de 30 era raíz de 3 medios, o sea, la inversa era 2 entre raíz de... 2 entre raíz de 3. Ya está. Era la misma, ¿no? 2 entre raíz de 3. Los triángulos ya lo deben saber, ¿no? Obviamente. Pero bueno, vamos a resolver esto. Arriba, por ejemplo, ¿qué te queda? Arriba multiplicas, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 3. Como son las mismas raíces, se multiplican los números. 2 por 3, 6. O sea, te queda raíz de 6. Sobre 2 por 2, te queda 4. Y abajo, ¿qué te queda? 2 por 2 es 4. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 3 por 3, 9. Raíz de 9, 3. O sea, te queda 4 entre 3. Y acá simplemente ir a aplicar extremos por medios. Arriba te queda 3 por raíz de 6. Y abajo te queda 4 por 4, que sería 10 y 16. Listo. Nada más, o sea, era saber eso. No era tan complicado. Creería yo. Pero bueno. Vamos con la siguiente. A ver, en la siguiente, ¿cómo haríamos? Sería en un triángulo, rectángulo ABC recto en B. Vamos a copiar el mismo, ¿ya? Porque es el mismo, el recto en B. Copiamos este de acá. Y lo pegamos por acá. Y vamos a usarme. Y vamos a reemplazar. Y a que era igual. Bueno, Y es igual a, acá te dicen, ¿no? 2 por C cosecante de A. Bueno, la cosecante era la hipotenusa entre el cateto opuesto. O sea, sería hipotenusa B entre el cateto opuesto, que sería A. O sea, sería B sobre A. Más B por tangente de C. La tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, sería C sobre A. Sobre C por coseno de C. Bueno, el coseno acá era igual, cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, sería A entre B. Ahora, en este caso, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, acá es 2 veces C por B entre A, más B por C sobre A. O sea, son iguales, ¿no? B por C sobre A, B por C sobre A. O sea, se pueden sumar. 2 más 1, 3. O sea, sería 3 veces B por C sobre A. Y ahora, esto de acá es entre C, ¿no? O sea, puedes multiplicar C por B, sería B, C, ¿no? O sea, te queda así, mira. A te queda arriba y abajo te queda C por B, sería B, C. O sea, que sería Y va a ser igual a 3 veces entre A por A entre B, C. Y B, C entre B, C, se va. A entre B, se va. O sea, te queda 3. O sea, ¿y cuánto vale? ¿Y vale 3? Ya está. Sencillo. Fácil. ¿No hay otra cosa más que hacer? Vamos con la 6 ya, de una vez. En la 6 dice, si siendo teta es un ángulo agudo, tal que tangente de teta es igual a 1 medio de seno de 60 grados, calcular M que es igual a 10 seno al cuadrado de teta más 1 medio de coseno al cuadrado de teta. A ver, lo primero que hay que hacer acá es hallar cuánto vale la tangente de teta, ¿no? La tangente de teta que es igual a 1 medio del seno de 60, pero el seno de 60 que es igual, seno de 60 es igual a raíz de 3 medios. No hay que olvidar hacer eso. Ahora, en este caso, era multiplicar, ¿no? Arriba 1 por raíz de 3, raíz de 3, 2 por 2 es 4. ¿Qué significa eso? Que la tangente de teta es igual a raíz de 3 es de 4 y yo voy a dibujar un triángulo con ese dato. Mira, ahí pongo ángulo agudo teta y digo, tangente que es igual, cateto opuesto sobre cateto adecente. Cateto opuesto sería raíz de 3, cateto adecente sería 4. Ya está. Profe, pero me falta la hipotenusa, ya sabes cómo sería la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa sería como hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Simplemente sería raíz de 3 al cuadrado sería 3, 4 al cuadrado sería 16, 3 más 6, 19, o sea que ese al cuadrado es igual a 19, o sea que es cuánto vale raíz de 10, 19, listo. Ahora, lo siguiente, reemplazar, m va a ser igual a 10 veces seno al cuadrado de teta, o sea, seno de teta sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre raíz de 19. Y todo elevado al cuadrado, ¿no? Que te dice el cuadrado. Más un medio del coseno, el coseno sería igual a cateto adecente sobre hipotenusa, o sea, sería 4 sobre raíz de 19. Y todo al cuadrado. Entonces simplemente resolvemos. Sería, la raíz afecta al numerador y al numerador, o sea, sería raíz de 3 al cuadrado, 3, raíz de 19 al cuadrado, 19. Más un medio de 4 al cuadrado, 16, raíz de 19 al cuadrado, 19, ya está. Y simplemente multiplicas, ¿no? 10 por 3, 30, o sea, 30 sobre 19. Más, en el segundo, 16 por 1, 16, ¿no? Ahora, pero acá puedes simplificar, ¿no? Porque le puedes sacar, mira, la mitad, la mitad, 8, ¿no? O sea, 8 por 1, 8, y abajo te queda 19 solamente, o sea, sería 8 sobre 19. Y acá como son fracciones homogéneas, o sea, tienen denominadores iguales, se puede sumar. 30 más 8, 38. 38 entre 19, 2. O sea, M vale 2. Ya está. Nada más sencillo. Y la 7 es similar. ¿Ya? Vamos a hacerlo. También te dan de dato que la tangente de beta es tangente al cuadrado de 30 grados, y beta es un ángulo agudo. Y te piden calcular P, que es igual a 3 coseno al cuadrado de beta, menos 2 seno al cuadrado de beta. ¿Qué tenías que hacer? Hallar primero la tangente de beta. La tangente de beta es tangente de 30 al cuadrado. A ver, tangente de 30, ¿qué es igual? Tangente es igual a 1 entre raíz de 3. Entonces, sería 1 entre raíz de 3 al cuadrado. Listo. Ahora, lo siguiente. 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado es 3. O sea, tangente de beta es igual a 1 tercio. Y lo mismo que hicimos en la vez pasada. Como beta es un ángulo agudo, puedes ponerle un triángulo rectángulo. Ahí está. Tangente de beta es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, cateto opuesto vale 1 sobre cateto adyacente, que vale 3. Y yo quiero hallar la hipotenusa. La hipotenusa sería X. Entonces, sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, 1 más 9 es 10. O sea, X al cuadrado es igual a 10. ¿Cuánto vale X? X es igual a raíz de 10. Ya está. Y lo siguiente simplemente, ¿qué cosa es? Ahí es lo que te piden. Que sería coseno de beta al cuadrado. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, sería 3 sobre X, que sería raíz de 10. O sea, sería 3 sobre raíz de 10. Pero todo eso está elevado al cuadrado porque eso es lo que te están diciendo. Coseno al cuadrado. Menos 2 veces seno al cuadrado de beta. Hay que ver el seno. El seno, ¿qué cosa es? Cateto opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 10. Sería 1 sobre raíz de 10 al cuadrado. Y otra vez, el exponente afecta al numerador y al denominador. 3 al cuadrado sería 9, sobre raíz de 10 al cuadrado sería 10. Menos 2 por 1 al cuadrado sería 1, raíz de 10 al cuadrado sería 10. Y acá sería 3 por 9, 27 sobre 10, menos 2 por 1, que sería 2, o sea, 2 entre 10. Y como son homogéneas, se pueden restar, ¿no? 27 menos 2, 25. 25 entre 10, 2,5. Ya está. Muy bien, chicos. Eso sería todo para estos ejercicios, ¿no? Ha estado sencillo, la verdad. No está tan complicado, como ven. Bueno, nos estamos viendo en el solucionario del bimestral. ¿Ya? Cuídense bastante. Nos vemos. Chau, chau. Chau.